Kika Nazaret sobre traspaso, defensas, elecciones, noticias y mucho más. ¡Vamos! Empezamos y entramos con toda la actualidad del Barça-Famani aquí. Y es que Giulia Dragoni ha sido convocada con la absoluta de Italia para los próximos partidos amistosos ante Malta y también España y ayer en la victoria 1-6 de la Roma ante el Galatasaray. En Champions al final no entró, estuvo justamente en el banquillo de suplentes, lo cual veo bien porque también tiene que formar parte de esas rotaciones y esos descansos ya que estuvo acumulando bastantes minutos. Respecto a Verónica Arasnewicz, empezó como suplente en el partido de Polonia, Sub-17 ante Japón en este comienzo del Mundial, donde empataron al final 0-0, luego ingresó al minuto 63, tuvo un buen rendimiento en general, pero al final todo quedó en empate. Pasamos a lo que es la Sub-19 y es que en España del Barça-Famani, como podemos ver en esta convocatoria, van Aicha Cámara, Emma Galvez, Rosalía Domínguez y Ariadna Ayaz. Las cuatro se encuentran en esta lista para disputar los partidos amistosos contra Francia los días 25 y también el 28 de octubre. Esperemos que a todas les vaya bien, que sigan adquiriendo experiencia y rodaje en esa progresión y principalmente que regresen bien. Ahora vamos y saltamos al primer equipo y es que el Barça-Famani respecto al 11 de la semana en esta última jornada de Champions, en donde le ganamos 9-0 al Hammarby y fue una victoria aplastante y contundente. Solamente hay cuatro dentro de esa alineación y son Caroline Graham Hansen con 9.6 y es que fue una de las mejores con bastante diferencia. Luego Claudia Pina, quien fue nombrada MVP con un 9.3 y esto me parece llamativo, que bueno, al ser MVP pensé que iba a tener más puntaje, pero igual creo que es una media bastante merecida para ambas. Luego también Aitana Bonmaty con 9.1 y Mappi León con 8.4. Creo que podrían haber quizás más futbolistas del equipo presentes, como por ejemplo la misma Alexia Putellas, quien también se marcó un partidazo, pero igual no siempre se podrá estar de acuerdo con este tipo de listas, de onces de la semana, del año, del mes, lo que sea, pero igual creo que es un buen reconocimiento para quienes han destacado y seguimos siendo esa mayoría. Y ahora quiero comentar, dentro de la misma línea del primer equipo, este fragmento de un artículo de Mariaticas, en donde habla respecto a la saga central y es bastante importante esto. Pero Romeu cuenta por fin, como sabemos, con todas las centrales disponibles y decidirá en función de cada partido si juegan Engen, Mappi León o Irene Paredes. O sea que ellas tres se van a estar, digamos, disputando ese puesto en la titularidad. Y yo creo que sí, al final, por mérito, porque si bien Irene Paredes ha regresado hace poco de lesión, tiene que adquirir cierto ritmo de competición y rodaje. Igual es una pieza fundamental en la saga central. Y si yo me tuviera que mojar a día de hoy, me decantaría por una defensa entre Mappi y Engen. Pero, claro, habría que ver cómo se encuentran todas, ya cuando estén, digamos, a la par. Y a partir de ahí, Vera Romeu decidirá lo que considera mejor para cada encuentro. Lo bueno es que tenemos un amplio repertorio en ese sentido. Y ojo, porque también faltan futbolistas. Y las añade aquí. Y también cuenta con Jana Fernández, aunque la ve más de lateral, algo que ya se ha estado viendo en este inicio del curso, porque viene jugando por banda derecha. Bueno, ha pasado por todas las posiciones, pero ahí concretamente es donde tiene más continuidad. También Marta Torrejón y Martina para esa posición. Entonces, según qué casos se puede ir alternando, generando rotaciones, dar descansos. Pero yo creo que al final, el once de gala, respecto justamente a esa dupla, va a estar entre las tres primeras mencionadas. Y ya se irá viendo respecto al rendimiento que tengan y cómo se vayan asentando. Al menos para mí, a día de hoy, como dije, está entre Mappi y Engen. Y habrá que ver qué es lo que decide el míster ahora que tiene a todas a disposición dentro de la plantilla en esta zona. Ahora, entramos en clave declaraciones y es que Kika Nazaret ha hablado para la revista Forbes de Portugal y ha dicho esto respecto al precio de su traspaso, que creo que deja buenas reflexiones. Es bastante interesante su perspectiva y a modo de resumen comentaba lo siguiente. Al menos la forma en que afronto este número de traspaso, que es extraordinariamente grande y a veces aterrador. Es que claro, puede ser, digamos, un punto en donde pueda condicionar desde el prisma de lo que se puede esperar de su llegada como impacto inmediato debido a lo que costó. Yo diría que en ese caso tiene que estar tranquila. Ojalá que pueda ser así. O sea, es lo que menos tiene que pensar en ese momento. Pero claro, es fácil decirlo y estando en su posición debe ser complicado. Por muy feliz que sea, y soy muy feliz, por mucho que quiera olvidarme de esta parte del dinero, solo quiero concentrarme en la felicidad. Buen punto y ojalá que pueda llegar a esa parte tan deseada respecto a esa pequeña meta, digamos que sea planteado. A veces estas cosas pasan a primer plano. Y es que es verdad. El dinero trae inseguridades y responsabilidades. Por ejemplo, fallo un pase. Y son cosas en las que hay que trabajar. Es que obviamente se va a equivocar en algún momento. Pero esto pasa con todas las jugadoras en general. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Kika acaba de llegar y tiene que demostrar, digamos, su valía. Pero supone una presión añadida. Es que claro, al mínimo fallo o algo que quizás a un sector de la afición no guste, empiezan las críticas. Y no me refiero a las constructivas, sino algo que siempre hago énfasis. A las destructivas. Directamente a los ataques o decir que no vale para el equipo. Directamente cuando siempre hay que dejar ese margen que digo como primera temporada. Fallo y en lugar de pensar que tendré otro pase después. Porque a ver, son 90 minutos. Entonces va a tener bastantes oportunidades para seguir demostrando y corregir a lo largo del encuentro. Pienso, me pagaron eso y ahora hago esto. Es que dice eso y a mí me da pena. O sea, me sabe mal que llegue a ese punto. Porque claro, no puede ser contraproducente a nivel de rendimiento. Entonces es cuestión de trabajar en este punto para que pueda olvidarse y cada vez dejarlo a un plano secundario y simplemente ser ella misma dentro del terreno de juego. Porque tiene un gran talento, tiene un gran potencial. Desde la pretemporada ya nos dejó bastantes detalles interesantes y tiene que seguir en esa línea ascendente y cada vez ir adquiriendo más continuidad respecto a participación y minutos y adaptarse a una posición en concreto. Que ahí también tiene que ver ver a Romeu para dar con la tecla. Es el mundo del fútbol. Por un lado, es bueno que las cosas estén creciendo. Y vaya que sí. O sea, esto siempre es positivo y más en el fútbol femenino. Y a partir de ahora se harán muchos más traspasos. Pero eso supone una presión añadida. Y esto ya respecto a posibles casos que se puedan dar más adelante, donde habrán cifras mayores. Y a partir de ahí es algo que tienen que gestionar emocionalmente las futbolistas. La frase. La frase que he elegido es, también tengo que poder cambiar mi forma de pensar, valorarme. Y eso pasa por reconocer mi calidad. Es que es esto también. Pensar, si el Barça Zamaní me ha querido y me ha traído hasta aquí y ha pensado que vale la pena. Realizar este desembolso económico para el traspaso es por algo positivo. Es porque le han visto cualidades para poder destacar dentro del equipo. No solamente a presente, sino también para futuro. Entonces, en ese aspecto también tiene que creérsela. Pero la entiendo. También la entiendo porque a veces una persona cuando le pasan cosas buenas puede pensar, bueno, es que me lo merezco. O sea, son cosas que uno le puede pasar a nivel mental. Pero claro, siempre hay que tratar de verlo desde el prisma de que si te está pasando es porque algo bueno debes estar haciendo. Y aquí cambia ya un poco de tema respecto a su salida y todo lo que ocurrió después. Y dice, y antes también, salir del Benfica ha sido la decisión más fácil y la más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Fácil porque se trataba del fútbol Club Barcelona. Difícil porque es el club de su vida. Donde mismamente, como dice, ha crecido, ha vivido muchas experiencias y es el hecho de dejar su casa atrás. Fue dejar atrás la razón por la que ahora estoy aquí. O sea, todo lo que debe haber pasado en esos nueve años. El Barça es el mejor equipo del mundo en el fútbol femenino y tengo que sentirme realizada en el sentido de que el mejor equipo del mundo me quiere. Es que es esto. O sea, así nomás, el Barça Famaní, la dirección deportiva, no se va a fijar en una futbolista. Insisto, es que si la han querido es por algo. Y yo creo que lo viene demostrando que sea de manera progresiva en el campo. Siguiendo esta línea de pensamiento, la decisión fue fácil. Aprenderé, seré una mejor jugadora y persona. Es que es esto también. No olvidarse. O sea, lo deportivo y también lo personal. Pero lo que me gusta de la entrevista es que es consciente de la situación. O sea, no se ha crecido en ningún momento. En plan, sí, que el Barça Famaní me ha fichado y yo aquí estoy porque soy muy buena, sin más. No. O sea, todo lo que dice es básicamente a modo de autocrítica. Tengo que mejorar. Tengo que seguir demostrando. Olvidarme del precio de traspaso para poder seguir dando pasos adelante. Entonces, esta mentalidad que cuenta en entrevista me parece bastante importante y uno de los elementos que pueden llevarle al éxito justamente dentro de lo que implica estar en el FC Barcelona. Así que me parece una entrevista muy buena de Kikara Salet. Distinta también porque es entre algunos temas deportivos, pero más desde su perspectiva. Ahora que ya lleva un tiempo en Barcelona y también en el club. Entonces, me parece bien que se haya expresado. No es bueno llevar esto dentro y estoy seguro de que es cuestión de tiempo, de que cada vez le vaya mejor. Como siempre digo, tiempo y paciencia que estoy seguro que nos va a dar muchas alegrías. Así que, buena entrevista de Kika Salet. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo. Y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera, lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Deu. zweiten. Deu. Ven. Deu. 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 De de. Dele. Gracias.